Para esta clase seguimos trabajando con el tema de BUPTRA Vamos a ver en cuanto al diseño En la clase anterior vimos el principio de BUPTRA Cómo se usan los text, los padding, margin, justific content center, container Esas clases que habíamos usado de BUPTRA Ahora lo que vamos a centrarnos en este video es más ver un poco los componentes que hay en BUPTRA Y que nos pueden servir para nuestra página Bueno, en este caso estamos usando la última versión Pero en videos que yo tengo en mi canal capaz que haya otra versión Bueno, es lo mismo, solamente que aquí arriba cambian la versión Utilicen siempre la última, la que esté última Yo estoy usando la 5.3 Más adelante va a salir 5.4 y así, bueno Va a ir cambiando el video Ahora, bueno, ahí estamos Vamos acá a los documentos Vamos a trabajar un poco con la parte de Components Vamos a ver aquí Bueno, acá yo ya tengo una página, aquí yo me voy maquetando o diseñando algo Bien, vamos a ver Acá yo tengo la parte de Components, en la parte izquierda hay algo que se llama Components Acá Components Bueno, tenemos acordeones, alert, bates, 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 bueno, un montón Button, cards, carrusel, close button, collapse, drop zone, disgroup, modal, bueno, un montón de cosas que hay aquí Bueno, vamos a empezar con el acordeón, ya que está ahí Miren, el acordeón, bueno, eso lo traducen en español Clic derecho, traducir, sí, traducen ahí la página Para que se le muestre en español Y bueno, acá te hablo un poquito qué es el acordeón y demás En sí, lo que me interesa es el ejemplo Miren este efecto, o sea, puedo, hay un título donde yo presiono y baja y se muestra la información que ellos quieran Sí, ahí, vieron Me gusta este, bien, profe, ¿cómo hago? Lo copio, acá tienen el código Están todos bien en div, div, h2, un button y así se sigue comportando Acá, acordeón, ítem, seguro es cada ítem del acordeón Acordeón, ítem, es otro seguro Ahí está el número 3, este el número 2 2, 3, ve, ahí se van dando cuenta De acuerdo al texto que tenga el acordeón, ahí se van dando cuenta cada sección Donde poner el contenido Miren, voy a copiar esto Vamos a copiar, me voy a mi página Aquí, bueno, tenemos un row, tenemos un call de 6 Sí, acá adentro van a pegar su acordeón Sí, el que teníamos ahí, que copiamos de boot Sí, cuando lo copien Y van a la página En este caso sería Vamos a presionar F5 Y ahí tenemos nuestro acordeón Sí, el que veíamos Bueno, en este caso está a la mitad Sí, porque lo dividí en dos secciones Seis Ahí, lo dividí en seis Aquí fíjense dentro de ese call de 6 Ahí está el acordeón Usa una clase acordeón que viene de bootra Y tiene una id todo el acordeón Si analizamos, a ver, clic derecho formato Hay un div Y este tiene un div Ese es un div acordeón ítem Eso también viene de bootra O sea, ¿qué es acordeón ítem? Acordeón ítem es esto Es todo esto Fíjense, la cabecera El botón Que hace clic Y el cuerpo Todo esto que tiene O sea, todo es un acordeón ítem Ya tenemos aquí Ahí vamos a ver Bien Ahora Fíjense, ahí hay un acordeón ítem Acá hay otro acordeón ítem O sea, sería el segundo ítem Y el tercer ítem del acordeón Por ejemplo, si yo borro alguno Por ejemplo, este Lo borro Lo guardo Y voy a mostrar Acá Fíjense Actualizamos Tiene uno menos ¿Sí? Desapareció ¿Sí? Ese es acordeón ítem Ahora Vamos a ver el código Acá Bien Volvamos Control Z Le volvamos a que tenga Tiene todo el acordeón Bueno, sabemos entonces que tiene Una clase acordeón Es todo el acordeón Y después acordeón ítem Representa A cada ítem Que tiene el acordeón Dentro de cada ítem Acordeón ítem Fíjense que hay Hay un H2 Que dentro tiene un botón ¿Sí? Y este dice Acordeón ítem Número 1 Es lo que aparece aquí Es el título del acordeón Lo que dice Quiero cambiarlo, profe Bueno Podemos cambiarlo No sé Unidad 1 Ahí Cambiamos El texto Dnf5 Y ahí tienen Unidad 1 ¿Sí? Lo mismo pueden hacer con los demás Profe, quiero cambiar el contenido ¿Dónde está? Bueno, acá hay un H2 Y acá después hay Un Un div Que este div Fíjense que tiene un ID Y tiene una clase especial aplicada Y tiene un div Y acá Acordeón body Sería el cuerpo Acá en este cuerpo Va el contenido Así que yo lo puedo borrar Lo borro y escribo cualquier cosa Un lorem por ejemplo Ahí está Y ahí está Miren, se cambió el contenido Bien Ahora Bueno Ahí tenemos el acordeón ¿No? Vieron que pueden cambiarle Tanto el texto O sea lo que dice arriba Y tanto el contenido ¿No? Pero fíjense que esto Tiene la particularidad Que el primero Está ya abierto O expandido por defecto Lo demás no O sea hago click Y recién se abre Hago click en el otro Y recién se cierra Y se abre el otro Bien Esto es porque nosotros Copiamos de esta forma O sea Que uno está abierto Y los demás se van Están cerrados Si al principio Pero más abajo Si ven en la documentación Hay uno que está Todo cerradito Todo está comprimido Bien Pero ve Este que tenemos nosotros También lo podemos hacer O sea que el primero No aparezca así Expandido Para eso fíjense Aquí en el div Del contenido Aquí hay Una clase Acordeón Colapse Colapse Joe Vamos a ver El otro Acordeón Item Y el otro div A ver el otro div Está por aquí Tiene acordeón Colapse Colapse Nada más Pero este tiene un show Entonces si le saco el show Prácticamente Ese show Ya no tendría No se tendría que mostrar ¿Vieron? Ahí el primero Ya apareció comprimido Porque le saqué ese show Ese show estaba haciendo Que apenas cargue El acordeón Se muestre Ese ítem Del acordeón ¿Vieron? Ahí se borró O si no Directamente Podrían copiar Este que está aquí Si el segundo Que este ya viene configurado así Lo copian Y ya tienen ese acordeón Ahora Miren aquí Esto lo que tienen acá Es cuando tienen el botón Busquen el botón Si ahí es donde está Button Este tiene una clase Acordeón Button De tipo Button Y dice Tuckle En Tuckle Es cuando va a hacer clic en algo Tuckle Le está dando un togle A un elemento del HTML Tiene colapse ¿Sí? Que esté colapsado Data BS Target Colapse Miren Numeral Cuando ven un numeral Es como está haciendo referencia A un ID Dentro del HTML Y acá es el nombre del ID Colapse Ones se llama ¿No? Wow ¿Sí? Ahora Miren Este es el ID Si yo lo selecciono Hagan doble clic ¿Dónde está apuntando? Acá Este también tiene el mismo nombre ¿No? Colapse Ones Y acá abajo Este div También se llama igual O sea Con el target Están diciendo Que cuando yo haga clic Por ejemplo Aquí ¿Qué contenido querés mostrar? ¿O a dónde vas a apuntar? Ese es target Un objetivo Miren Por ejemplo Acá ¿Qué pasa si el target Por ejemplo acá El contenido se llama así? Colapse Ones ¿Pero qué pasa si acá le pongo En el target Le pongo No sé Dos Ahí ¿Qué va a pasar? Hago clic El primero ya no funciona Dejó de funcionar Porque está apuntando Un ID Que no existe No está Bien Entonces digo Ah mira Entonces Este es el ID Acá tiene que ir el mismo Y el mismo Entonces yo quiero cambiarlo Por ahí Se me ocurre personalizarlo Y digo Unidad 1 A todo Ahí está Cambian todos los ID Del div De donde está el contenido Este también Y este también ¿Sí? Cambiemos eso O sea Y ahora tendría que seguir funcionando igual ¿Vieron? Ahí está He cambiado el ID Y sigue funcionando igual Esto es importante del target O sea ¿A dónde estoy apuntando? ¿A qué elemento quiero esconder Y quiero mostrar? ¿Sí? Luego ¿Qué más tenemos? Bueno Nada más Colapse Colapsado Miren acá Hay acordeón button Sí Bueno Ahí tenemos eso De acordeón Acá pueden poner un contenido Lo que ustedes quieran Por ejemplo A ver Nosotros habíamos trabajado En uno de los videos anteriores Con el card Si habíamos visto Hay unas tarjetitas Ah es más Acá lo tenemos Las tarjetitas de Mario Miren Imagínense este card Este card Ya viene para poner la imagen Un título Una descripción Y ya viene un button Y ya viene como una tarjetita hecha ¿Sí? Acá tengo el código Si lo quiero utilizar Es más Podemos copiar Otra vez ¿Dónde tenemos acá? En la parte derecha Busquen una que es horizontal Ok Es horizontal Miren esta ¿Qué tal si quieren hacer esta tarjeta? Ahí está Capítela Acá la imagen Título Descripción Y acá Bueno Un dato de fecha ¿Sí? Tenemos una tarjetita Este es el div Div card Dentro del card Hay un row Y dentro hay un call De 8 ¿Sí? En tamaño mediano Y dentro de Miren está dividido este row Está dividido en 4 Y en 8 En pantallas medianas Y dentro está la imagen Entonces si yo quisiera hacer Esta tarjeta horizontal Copio Yo digo Che mira Va ahí Dentro del contenido Va ahí Este En vez de este texto En el acordeón 1 Quiero que vaya una tarjeta ¿Puedo ponerlo? Sí miren Ahí estoy poniendo una tarjeta Un card Dentro del acordeón body Pongan su tarjeta En este caso estoy poniendo ahí Voy a guardar Voy a reflejar aquí la página Y ahí está Ahora miren La tarjeta aparece Dentro de qué? Dentro de ese Del contenido Del ítem del acordeón Bien Bueno falta configurarlo un poquito Cambiar acá Acá poner la imagen Nosotros creo que tenemos la imagen Images Está Mario Kart Ahí está Tiene ya Viene con img fluid Rounded Stat Bueno ya viene casi todo Ahí Hacerle un redondeo Solamente la parte izquierda Stat Y vamos a ver Si aparece Mario Ahí está Ahí está mi tarjetita Bueno no quedó tan bonita Pero Ahí quedó mi tarjeta Dentro del ítem del acordeón Yo voy combinando entonces Ahí Digo Había texto Le pongo una tarjeta Bueno Queda bien ¿Puedo poner un acordeón adentro? Y sí Puedo poner Tengan cuidado solamente Que con los ID del acordeón ¿Qué pasa? Sí Vamos a ver Corramos este un cachito Miren este Coldest Coldest 6 Ahí está todo el acordeón Si yo lo copio Lo pego Veamos aquí Lo pego acá Tendremos Tendremos dos acordeones Con el mismo tamaño Los mismos ID Y demás Si yo hago clic Se abren los dos Si hago clic acá Se abren también aquí Eso es porque Tienen el ID En el data target Están apuntando el mismo ID Todos tienen este Se llama A Y A B Y B El contenido Entonces cuando voy a hacer clic El target apunta A un ID Para mostrar Entonces por eso Se abren los dos Al mismo tiempo Entonces ¿Qué haría yo? Cambiar los ID Si que tiene ¿Sí? Y en cada botón Apuntar al contenido Que yo quiero mostrar ¿Sí? Para que no haya Ningún problema Ahora ¿Qué más tenemos? A ver Tenemos Car Ya vimos un poco de acordeón Miran ahí vimos un poco de car también Un car horizontal Que no lo habíamos visto Y vamos a ver el tema de alert Miren acá alert Los alerts son como estos mensajes Así que ustedes lo ven así bonito Y donde ustedes pueden poner Un texto Decir No sé Error Hubo un error Estuvo todo ok ¿Sí? Se realizó el alta y demás ¿Sí? Es solamente poner así Un div Y una clase Alert Alert Guión Y el color Primary ¿Sí? Para que sea azul Secondary Gris Verde Rojo Warning Naranja Bueno Esta vez copiamos alguno Por ejemplo yo voy a copiar este El de primary Lo voy a copiar Y digo bueno Chau acordeones Esto no lo quiero ver Acá dentro del row Sigo trabajando Y voy a crear un div .call Guión 6 ¿Sí? Aquí en esta sección Voy a pegar Mi alerta Vamos a ver que tal se ve Guardo los cambios Y me voy a verlo Bien Bien Ahí está Bueno Ahí se pegó con el otro call De 6 Este estaba en 6 6 Y este tiene 6 Por eso se nota ahí Pegado Es más Saquenme un acordeón Porque está el vicio Está repetido Ahí está Ahora sí se va a ver mejor ¿Vieron? Ahí está Ese es el acordeón Que estábamos trabajando Miren Esos son los mensajes De alerta Ahí pueden escribir Lo que ustedes quieran Como un mensaje Para avisar al usuario Y después tenemos otros colores ¿No? Miren No se queden con ese Nada más Puedo hacer otros alerts Sí Copiamos esto Le cambiamos Por ejemplo Los más conocidos Son suces Que es un color verde Alert Danger Rojo Y hay uno Que es warning Advertencia Warning Ponemos los cambios Y ahí está Tienen distintos mensajes De alerta Son los mismos Que están aquí Solamente que bueno Yo ya me lo sé alguno Sí Ya lo voy pegando Y copiando Pero que puedo agregarle Un sombreado a esto No me gusta así Bueno El primero Que tenemos Le agreguemos un shadow Sabemos que es para la sombra Shadow Vamos a ver que tal quedó Miren como queda salido Un poco Bueno Cuando vean el video Lo van a ver bien Queda un poco salido Esa tarjeta para afuera ¿Sí? Ya van combinando Todo lo que ven En el video anterior Con los componentes Que tiene Booktrap ¿Sí? ¿Tenemos distintos alerts? Sí Miren acá tenemos otro Que este Si hago clic Aparece un mensaje Y aparece el botón Para cerrar Pero esto necesita JavaScript Y acá abajo Te da el código Del JavaScript Este es el JavaScript Hay un archivo Que se llama Spinner.js Donde tendría que estar Ese código Y este código Hace la funcionalidad De eso Que aparezca Que cierre Y se muestra Hicimos un TP Igualito a esto Que mostraba una tabla Cargaba Mostraba ¿Sí? El formulario Bueno, es JavaScript Lo que está haciendo Acá es fácil Bueno, dice que Está creando una constante Consiguiendo un elemento Y dice acá Hay una función Acá donde crea Una constante Y crea Un elemento div Y dentro de ese div Le hace un inner O sea Le inserta algo A ese div Que es un div Con la clase Aller O sea Le está insertando Como que esto Adentro Después hay el mensaje Ahí le pone un mensaje Y acá Hay un botón El botón seguro Sería este botón Le está incorporando ¿Estamos bien? Pero ¿Qué más? El botón se tiene que cerrar Con cierra Oculta Seguro este Está haciendo el alert Tigger ¿Sí? Es como que Hay un evento Algo así Haces click Conseguime El botón Que se llame así Este elemento LiveAlertBtn ¿Sí? El LiveAlert Seguro es este botón A ver Uno de estos Tiene que tener LiveAlert Está buscando este Va a conseguir El elemento Pero ¿Dónde está el ID? Por acá debería estar La ID Bueno, lo veo por ahí Pero bueno Consigue este elemento Ese Si existe Está diciendo Que escuche AppListener Que escuche Un evento click Cuando haga click Se va a ejecutar Lo siguiente Agrega Apenes Agregar un alert Y le pasa el mensaje Que ustedes ven aquí Nise Joe Y el color Suces ¿Sí? Para que sea un color De este Que ven ahí Sigue un color verde ¿Sí? Bueno, pero ese ChavaScript ¿Sí? Si lo quieren hacer O este Miren Este también es un alert Pero acá tiene un ancla Entre medio Y es fácil Miren Solamente lo único Que hace es Dentro del div Hay un ancla Perfecto No hace tanta magia ¿Qué tiene el ancla? Un alert link Que eso también viene de book Porque si no No te va a salir La ancla así de bonita Ahí Y es así sombreada Y que yo haga click Me lleva a algún lado Bueno, ahí es diferente Que ustedes pueden seguir viendo acá Si les gusta esto También es fácil Miren Ese es como ya una sección Viene un título Una descripción Una línea Y abajo Sigue otra descripción Tan fácil como hacer Un div Un h4 Un p Un hr Que es la línea Que parte de aquí Y un p Que va abajo ¿Estamos de acuerdo? De ahí pueden sacar Donde quieren poner Estos alerts ¿Sí? Vamos con los badg Los badg Miren que tenemos aquí Un componente badg Que me sirve a mí Para mostrar Queremos poner un texto Y resaltar Capas otra Una partecita No sé O también esos botones No sé Que vieron Que aparece con un redondeado Y aparece la notificación Tenés más 5 Más 7 Más 8 No sé Sin mensaje Sin leer Bueno Esos sirven para hacer Esos mensajes Digamos Miren El badg Es solamente Componer un h1 Y dentro del span Se le aplica La clase badg Y ¿Qué será esto profe? Bg Secondary ¿No será el fondo? Fondo gris ¿Sí? Secondary Y sí Miren Vamos a probarlo Badg Es solamente Este redondeado Que tienen Ven ahí Es solamente Poner badg Al span Oh También lo pueden Intentar un p O un h Lo mismo Funciona Voy a crear aquí Otro div Y para que hagamos eso Con col-6 Ahí está Y vamos a pegar Ahí Voy a copiar uno Nada más Para que ustedes lo vean Y ahí lo tenemos Miren Example Y ahí está El badg Es más Le voy a sacar este color Bg Warning No me gusta Witten El fondo de todo el contenido De todo el contenido Que sea blanco Ahí está Ahora sí se nota mejor Example Y ahí está El contenido Que está rodeado del badg Este secondary Es solamente como decir Sí, a ver Le pongamos Suces A ver Porque es fondo Nada más eso Bg es fondo Background O le pongamos Danger Y ahora ¿Vieron? El badg Hace ese redondeado Sobre el texto Y el otro Es solamente fondo Ahora ¿Dónde está lo que tenemos? Aquí Tienen botones Por ejemplo Este botón Que viene un texto Y viene una notificación Ahí un badg Este es el badg Ese gris Con el 4 Podemos copiarlo Vamos a pegarlo Vamos a ponerlo Aquí también abajo Ahí Un botón El botón Le podemos cambiar El botón El color Miren acá está el badg Notificación Span Badg El texto dice Que es de un color Secondary Bien A ver Probemos ahí ¿Qué queda? Ahí está Miren Si no le gusta Ese color Vieron que aparece Un gris Le pongamos Warning A ver Warning Ahí está Bg warning Y ahí cambia Mirá Ahí se nota mejor Resalta más Si no No veo O si quieren Este Que es ya Posicionándolo Al final Fíjense el badg Y un poco redondeado El badg Es solamente copiar este Vamos a probarlo Vamos a ponerlo aquí Después lo pueden copiar En la parte del código En la sección Donde ustedes quieran ¿No? Lo estoy copiando Uno abajo del otro Pero ustedes lo ponen Donde quieran A la parte superior derecha Al centro Donde ustedes vean ¿Si? Miren Este botón Este es el botón Que copié recientemente Tipo button Tiene las propiedades De un botón Position relative Eso también viene de Buptra O sea lo posiciona En una cierta En cierto lugar Busquen esto de Position en Buptra ¿Si? Position absolute Es donde van a Posicionarlo también Hay posición absoluta Relativa ¿Si? Y hay otra también Miren Acá hay un texto Que dice inbox Pero yo le voy a poner Mensaje Y acá en vez de Mas 99 más Le voy a poner Che mira Tenés más Tres mensajes Sin leer Vamos a ver Como queda el de nosotros Probemos Y ahí va a quedar ¿Dónde está? Ahí está Miren ahí está Nuestro botón Que dice mensaje Y ahí está el más 3 ¿Qué hace el batge? El batge ¿A dónde está aplicado? Al span Que tenemos aquí El batge Ahí está batge ¿Vieron? El batge Ese es redondeado RoundPill ¿Qué pasa con RoundPill? Sacamos ese RoundPill Si sacan RoundPill Eso ya no es Redondeado Es como que Redondeado un poquito Nada El otro El otro era Ovalado Ese RoundPill Se puede aplicar A un span A un button A este button Mira Agreguemos el de Le agreguemos Rounded RoundedPill Guardemos los cambios Y fíjense A ver Rounded Lo puse bien Rounded No Faltó la D Vieron no se aplicó Porque faltó la D Fíjense ahora Cómo se hizo el botón Tienen botones Redondeados ¿Si? Eso es lo que hace Perfecto Esto está redondeado El botón Y redondeado También el batge Que va en la parte superior Pero profe ¿Qué hace que vaya Arriba Digamos Ese más 3? Seguro este de posición O este de top ¿Si? A ver Probemos sacando esto A ver ¿Qué pasaría? Si lo sacamos Bien Ahí ya queda Vieron Como que ya se deforma Entonces ahí se van dando cuenta Qué pasa cuando Sacan algún estilo ¿Si? ¿Estamos bien? Pueden ir sacándolo Modificándolo a su gusto No es que sí o sí Copio y pego Y queda así Le cambian el color Le aplican otro color Che profe No me gusta el color del botón Bueno Crate un Un estilo en CSS Y llamarlo ahí El background Otro fondo ¿Si? Para los botones Se puede cambiar el botón No siempre de primary Suces Puede ser un botón Granillo Ya lo vamos a hacer Vamos acá a la parte Miren esta parte De Bread Croom Esto es como Hacer una navegación Dentro de la página O poner una navegación En la página Voy a inicio Voy a librería Inicio librería Inicio librería Y después voy a los datos ¿Si? Sería tanto como poner una etiqueta NAP Un OL Que es una lista ordenada Y adentro de la lista Va siempre un LI Que es el ítem De la lista ¿Estamos de acuerdo? Este es seguro Para el primer ejemplo Porque veo que hay un solo ítem El otro tiene dos Y seguro es para el siguiente ejemplo Y el otro tiene tres Seguro es para el tercer ejemplo Yo voy a copiar este Y quiero hacer eso Voy a hacer acá también un div Voy a hacer .call Y lo voy a dividir en seis En una nueva sección Ahí está Y vamos a ver si nos sale Vamos a ver Y acá miren Fíjense en ese call de seis He puesto home Library Y data ¿Puedo cambiar esto profe? Y si Puedes cambiarlo Que diga Inicio Curso Y acá pongamos La data Sería programación 3 Perfecto Y ahí cambiamos Y ahí está ¿Vieron? Es como hacer una navegación así No sé si vieron Que las páginas a veces Te muestran así Dónde está navegando Bueno Pues se puede generar eso En diseño sí Pero después hay que hacerlo Que se modifique Viste hace clic Y aparezca tal cosa ¿Sí? Estoy en curso Que aparezca inicio Curso Si estoy en programación Tendría que aparecer inicio Curso y programación Si estoy en el inicio Solamente inicio ¿Se entiende? Hay que programarlo Luego eso ¿Se entiende? Visualmente se puede hacer aparecer Pero luego hay que pensarla Estoy navegando acá Cómo se arma la ruta ¿Se entiende? No sé Bien Para eso no sirve Bueno y después Tengo que tener más Miren este más bonito Que viene con el Con el mayor ¿Sí? Para navegar Es más Cada ítem de la lista Fíjense que es un ancla ¿No? O sea Yo al hacer clic aquí Me va a llevar a otra página De mi De De la página completa Que yo tengo Presiono en curso Me tendría que llevar A otra página A curso Esta mía funciona Como una parte de navegación Por eso está dentro De una etiqueta Que se llama NAP ¿Sí? Para navegar Y las anclas Obviamente te llevan ¿No? O sea Te van a llevar A la otra página ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí Bueno Ya tenemos entonces Hasta ahí Los botones Fácil Eso lo vimos En el video anterior ¿Sí? Esos son distintos tipos De botones Que ustedes pueden aplicar Voy a copiar Vamos a la página Y aquí Voy a hacer un nuevo div Para dividirlo Full-6 Aquí Y vamos a pegar Todos los botones Clic derecho Le damos un format Ahí está Este tipo de botones Dos botones Son de tipo button BTN BTN Primary Y este es el color Obviamente de cada botón ¿Sí? Info Link Dark Creo que un negro ¿Sí? Hay un botón Vamos a ver Tendría que aparecer algo así Voy a ver mi página A ver qué tal queda Y es verdad Ahí tengo los botones Miren Ahí están los botones ¿Sí? Así quedan bonitos Y si no pueden sacar Otros botones Como estos Esos que son así Underline Underline ¿Sí? Voy pasando como un over Voy pasando Se muestra así De esa manera Puesto botones Un poco más largo Que es BTN LG BTN Small Se le agrega Y de esa manera Se hace un poco más chico El botón Hudson Este ya es personalizado Le agregan un style Ya ves como agrega CSS Y le agregan Las dimensiones Como que sea De alto De ancho ¿Sí? El botón Disablet Un botón es Disablet Cuando le agregan Solamente Afuera del class Dentro de la etiqueta Button Disablet O sea te aparece así Tendría que aparecer ¿Estamos de acuerdo? Deshabilitado Nosotros lo que hacemos A veces Es cuando tenemos Un formulario Y lo completa Todos los datos Recién Primero el estado Del botón de enviar Está así O sea por más que haga clic No lo puede enviar ¿Sí? Entonces cuando Él ya completa todo Hay algo que detecta Que ya te completó El formulario Entonces recién Este botón Pasa a estar De este color Así O sea como el que Le quita el deshabilitado El disable Se quita ¿Se entiende? Eso ya lo vamos a ver Cuando lo hagamos Con angular y demás O hace clic Primero se completa el formulario Y aparece el botón O se habilita el botón Para enviar los datos Después Ah bien Algo más No siempre es de tipo Button ¿No? O sea Un botón Vieron así bonito No es siempre Así Button Hay veces que le va a pasar Que digo Che quiero que navegue O haga clic Y me mande a otro lado ¿Sí? Entonces para eso Necesitarían un ancla Vamos a copiar un ancla Aquí Estos son Disable A Miren el A Es un ancla No es un button Pero en sí Se va a aparecer Mucho Lo voy a poner Acá abajo Ahí lo van a ver Ahí están Estudos ¿Vieron? Son parecidos A un botón Pero por más que Son anclas Lo voy a habilitar Le saco El ¿Dónde está? ¿Dónde está? El disable Miren Tienen una Tienen una clase De booktrap Que se llama disable Lo saco Lo saco de aquí Lo saco de acá Guardamos Vamos a ver Ahí están habilitados Miren y son botones ¿No? Son anclas O sea Hay veces que le va a convenir Usar button Y otras veces Le va a convenir Usar anclas ¿Sí? El ancla es para Redirigir a otro lugar El button es cuando Vos haces clic Y haces una transacción Más o menos O sea Hacés un cálculo Mostró una tabla No sé Lo que vos quieras Pero las A Me sirven a mí Para navegar ¿Sí? Miren Este es un ancla Una A Pero parece un botón Este es un botón Y obviamente es un botón También ¿Se entiende? Entonces Ahí ven un poco la diferencia ¿Puedo hacer clic aquí Y aquí? Sí En los dos Puedo hacer clic ¿Sí? Se puede Ahora Veamos este último A ver Queda aquí Después seguimos Button group Es esto Botones Uno pegado Al lado del otro Es como un sandwich Algo así O pastillas De botón Si quieren lograr eso Solamente se agrega un div Btn group Y ya está Ponen adentro sus botones Y ya tienen Esos botones en group Por ejemplo Esto Copiamos esa parte del código Y ya tendríamos botones así Voy a copiar aquí Ahí está Miren cómo se ve Ahí están los botones En sí son tres botones Pero agrupados Terminamos con este Miren Veamos Car ya vimos ¿Sí? Es solamente una tarjeta Con información Y a veces Quítenle esto ¿No? Miren porque ya Las tarjetas vienen Con un cierto tamaño O sea Esta tarjeta Para que aparezca ese tamaño Está aplicando un style Un CSS Ancho de 18rem Esto Busquen así Rem a pixeles A px Y conversión de rem a pixeles Esto está en tamaño de rem Un tamaño Ancho alto Se puede medir En pixeles Px O en unidades de rem Por ejemplo Ahí dice 18rem Entonces yo digo 18rem ¿A cuánto equivale? Son 288px En pixeles Puedo poner esto O puedo poner 18rem Que es lo mismo ¿Sí? Si le sacan esto Van a ver que su tarjeta Se va a expandir totalmente Todo el ancho Pero como está aplicado Un style Width Está diciendo Va a ser de 18rem Va a ser de un cierto tamaño Tu tarjeta ¿Estamos de acuerdo? Sáquenle Cuando hagan esto Sáquenle Y vean que pasa Se va a expandir la tarjeta Entonces nosotros Lo que hacemos A veces es como Que hacerle del mismo tamaño Todas las tarjetas ¿Sí? Tiene que quedar El mismo tamaño Por ejemplo Miren esto Voy a crear un div Acá Div Yon call Yon 6 Ahí está Y voy a pegar la tarjeta Así como dijo el color ¿Sí? Vamos a ver cómo queda Bueno Ahí está un cierto tamaño ¿No? Este es 6 Todo esto es 6 La mitad 6 Pero acá están Los otros botones ¿Qué pasa? Si le saco el style Chau style Le agrego a la imagen Porque si no queda vacío Imagen Y marecar Listo Y este le agrego Un img flip Para que sea responsivo A la imagen Fluid Listo Guardemos Y veamos ¿Sí? ¿Vieron? Se expandió la imagen Se expandió totalmente Ahí ¿Vieron? Se expandió Entonces ¿Qué hacía ese Ese style Que viene ya por defecto Obviamente Se muestran bonito Le dije Che pero quiero cambiar El tamaño A la A la tarjeta Pero no cambia Es eso Miren Ahí Bella viene con un ancho Bien Lo que también Podrían hacer Ustedes es Che yo quiero Que tome la mitad Podemos hacer un call De 3 Que tome 3 Nada más Ve que tal queda Bien Está tomando un call De 3 Quiero que tome 5 Bueno Si esto es 6 Si esto es 6 ¿No? Entonces en esta sección Solamente ¿Cuántos tenemos? 12 Si en esta sección Si eso es 6 Adentro Es 12 de vuelta Vuelve a comenzar Y de eso solamente Te estaría tomando yo 5 ¿Sí? Ahí estoy tomando De todos los 12 Fíjense la mitad Sería acá 6 5 ¿Vieron? O de eso Estaría tomando acá Si quiero tomar los 12 Tomo los 12 Miren ¿Ves? 12 ¿Vieron? Y si tomo 10 Ahí está ¿Vieron? Quedan 2 O sea Cuando ustedes entran En una sección Capaz que sea de 6 Si se posicionan adentro Ya están 12 de vuelta Y ahí vuelven a contar ¿Se entiende? Eso ya navegando Al sistema de grilla Este último Que les iré a mostrar El carrusel Que siempre Lo usamos mucho Carrusel Es solamente un slider Que yo puedo Mover imágenes Esto seguro Lo intentaron con CSS Javascript Y HTML Bueno Hay que copiar el código Búscalo Búscalo Hacelo Y que funcione Vamos a ver este Para esto Les recomiendo Que las imágenes Sean o del mismo tamaño O si no Les hacemos con estilo Que sean del mismo tamaño Del mismo alto Sería Generalmente se deforman Cuando son del mismo El alto Una es más grande La otra es pequeña Entonces se va deformando El slider ¿Sí? Probemos A ver Tienen este Que acaba la imagen Y va Un preview Un prep Y un next O sea pasando Siguiente Siguiente Y vuelve a comenzar Después más abajo Tienen otro más copado Que tienen estos No sé cómo se llaman estos Controles Controles ¿Sí? Yo voy moviendo Y se va moviendo acá abajo O hago clic acá Y se mueve también Y bueno Tienen otro más copado Ya pueden mostrar Esta información ¿Sí? Podemos usar este Que está más completo El más fácil Seguro es Más sencillo Este se mueve Y hay otros también Este tiene efecto Miren efecto ¿Vieron que hay como Una lentitud En la transición De El slider Tienen otro Bueno Después van investigando Ustedes ¿No? Ustedes eligen El que más le gusta Me copia este Para este slider Voy a copiar los 12 Ahora Miren Yo acá Voy a hacer Un div Pero este div Yo quiero No de 6 Ahora quiero que sea De 12 ¿Sí? Class Call Guión 12 O sea que ocupe todo Porque el slider Va a ser grande O sea ¿Sí? Ahí lo pego el slider Slider Vamos a guardar Vamos a ver ¿Qué tal queda? Bueno No se ve mucho ¿Por qué? Pero así ahí está girando Pero no tenemos imágenes ¿Dónde veo las imágenes? Acá El carrusel Fíjense que tiene Este es el carrusel Todo esto Tiene un ID Tiene carrusel Slider Eso no lo saquen Porque eso hace que El estilo del slider Que copiaron Te voy a hundir El carrusel Carrusel Indicador Los indicadores Estos son por ejemplo Yo tengo 3 imágenes Entonces van a aparecer 3 botones Miren Tipo button Si te voy a 3 imágenes Son 3 botones Uno que apunta A un target Que se llaman iguales Fíjense los 3 O sea Este botón apunta a esto Y este a este Apuntan a lo mismo A un elemento Con ese ID ¿Cuál será ese elemento? El elemento es este Miren Es todo el carrusel Apunta Por eso tiene el mismo nombre ¿Dónde? No, yo lo puse 12 Para hacerlo Para que lo vean así grande Después hace de 6 De 3 De 2 Como quiera ¿Sí? Miren Después tiene un slider 0, 1, 2 Y es bien Porque la primera Sería la imagen 0 Posición 0 Después la 1 La 2 Quiero agregar una más Agregaría otro botón Yo Así Si quisiera agregar otro más Son 4 imágenes Pero esto me dio para 3 Entonces voy a agregarlo Este más vivo Cambia ahí 3 Y acá sería el slider 4 ¿Estamos de acuerdo? Ahí agregan uno más Class active O sea ¿Quién es el primero Que va a estar activo? Porque uno se tiene que mostrar Primero ¿Qué no? Entonces por eso Tiene el estilo active Después haría el slider Eso lo dejamos tal cual Lo cambia Pero estos son como Los controladores Los indicadores Lo siguiente Carrusel inner Fíjense Dentro del carrusel inner El estilo S Hay varias cosas Hay un carrusel item Miren Carrusel item Píntenlo Y fíjense cuánto hay 1 2 3 Son iguales los 3 Pero en sí van a cambiar En cuanto a información Es como el acordeón item ¿Sí? Dentro del acordeón item Está el contenido Entonces acá en carrusel item Está el contenido Que se va a mostrar Por cada slider ¿Qué tiene? Un img Y tiene un div Porque nosotros elegimos Este bonito Que tiene título Y una descripción Y además la imagen Por eso ustedes pueden ver Que acá está la imagen Y acá están Obviamente Bueno El contenido Vamos a cambiar acá la imagen Y con eso ya vamos a terminar Imagens De mi imagen Mario 2 Voy a poner cualquier imagen A la otra Le vamos a poner Otra imagen Al otro carrusel item A la parte de img Vamos a poner otra Asset Imagens Y le vamos a poner Mario 3 Y a la otra Le vamos a poner Asset Creo que tengo otra Ya voy a dibujar Tres imágenes Ahí tengo tres imágenes Vamos a probar Qué tal quedó El mío no se nota Porque no tenía imágenes Ahí además aparece La imagen rota ¿Sí? Porque no tenía imágenes Cuando copié y pegué Vamos a ver ahora Bueno Ahí se ve Esa imagen Está muy pixeleada Pero acá aparece Miren eso de Next Para cambiar La otra es más Otro tamaño Y por eso pasa eso ¿Vieron? Se va deformando el slider ¿Sí? Pero en sí va pasando ¿Bien? Acá pone el internet No, está bien Ahí ¿Vieron? Una podría ser Usar imágenes De la misma altura Y mismo ancho Editen las imágenes Y que no pesen tanto tampoco No, va a ser una imagen HD ¿Sí? Bájenle el peso Pero la calidad que sí es igual Hay muchas páginas online Que hacen eso ¿Vieron? Se está deforme Porque obviamente No todos tienen el mismo ancho Lo que podríamos hacer nosotros Para que tenga el mismo ancho Es esto Va el mismo alto Digo Aquí elijo las tres imágenes Y le voy a dar un hate Obligado de 300 Que todos tengan esa altura Vamos a ver si funciona Bueno, ahí fíjense Que tomaron toda la misma altura ¿Vieron? Y ahí entran perfectos todos O sea, no se deforma el slider Tengan en cuenta eso O hacen la imagen de toda igual El mismo tamaño U otra Lo hacemos con esa altura ¿Estamos de acuerdo? Para que sea responsiva Clic derecho a inspeccionar ¿Ve como que se hace Medio gordito ahí, no? Se hace medio Se aplasta Bueno, para eso Yo le había enseñado ¿Se acuerdan? Que a las imágenes Le agregamos para que sea responsiva IMG-Fluid Ahí está Y esto tiene un width Diciendo que El ancho de la imagen Es el 100% W es width Es como en CSS ¿Ve? Ahí va a entrar bien el light Bueno, eso es porque Ahí ya, fíjense que Ya no empieza a tomar este Del tamaño Cuando agregan IMG-Fluid Hay que resolver eso ¿Sí? Bueno, pero es cuestión Del tamaño de la imagen ¿Profe, puedo cambiar El contenido de este? Sí, cambialo Nomás este Pongamos imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Y chao Ahí está Miren Guarden los cambios Acá está Miren, ahí se ve ¿Vieron? Ahí está el label ¿Sí? Pero ese es un carrusel Profil, carrusel Lo quiero hacer No, que ocupe todo Bueno, hacerlo de 6 Entonces el carrusel Estaría ubicado Solamente en esta parte Y podría abrir Otro carrusel acá Y otro carrusel acá Y demás Lo que sí tengan en cuenta Si van a usar varios carruseles Fíjense bien el ID Porque estos botones Van a apuntar A un cierto carrusel Carrusel 1 Y el otro Si copié y pegaba Va a apuntar el mismo Entonces cambienle el ID Después acá al final Tienen los botones De Preview Y Next ¿Vieron eso que yo hago acá? Presiono Y cambia la imagen Bueno, esos son los previews Eso no lo toque Porque ya vienen ahí Pero sí, fíjense Que apuntan al mismo carrusel Al ID del carrusel ¿Entienden? Pueden hacer una página Con lleno de carruseles Donde quieran Para pasar película Oferta Lo que quieran Bien Bueno, hasta ahí terminamos Esta parte, sí Pero ya pueden armar Una página con Booktra Usando estos componentes Y si quieren seguir investigando Acá hay muchos más para ver Igual vamos a seguir viendo En la otra clase